En cuanto a inteligencia, antes de intervenir a una persona hay que tener la certeza de que... Sin duda alguna. Son las 12,9 delincuentes fueron capturados por la policía ocurrido en el distrito de Moche, en Trujillo. Tienen que ver las imágenes, robaban estos trailers bajo la modalidad del patinaje. Y desde los Estados Unidos, Jaime Yoshiyama niega que el partido liderado por Keiko Fujimori haya recibido dinero de Odebrecht. Bueno, según su testimonio, el aportante fue un empresario multimillonario, quien ya falleció hace dos años. Con 14 y en tanto el expresidente Alan García recibió 80 mil dólares por una conferencia dictada en México a una conocida empresa. El siguiente informe de Cuarto Poder revela que dicha compañía logró beneficios en el Perú durante su segundo gobierno.